Las cámaras de HCH se convierten en las primeras en llegar al plantel donde para enero del año 2021 comenzará a funcionar la zona libre Indelva SPS y la cual albergará la empresa más importante a nivel mundial en manufactura de ropa deportiva de alta gama. Este se convertirá en el plantel más completo a nivel centroamericano. Así ha sido diseñado para comenzar a generar entre 6.500 a 7.000 empleos directos al estar funcionando. Y es que en esta ocasión la industria maquilera da un paso adelante porque no serán prendas básicas las que aquí se diseñen, sino ropa deportiva de alta gama y tecnológica. Allá no solo vamos a ser manufactureros, sino que también van a haber nuevas ideas de cómo deberían ser las prendas, colores y demás. Al nivel de manufactura, una vez se inaugure la planta manufacturera, se espera que empleen a 7.000 personas. Y es que el grupo Catán ha radicado con mayor fuerza en la ciudad de Choloma, pero se decidieron por San Pedro Sula debido a altos estándares solicitados y su cercanía con el aeropuerto. Además, la nutrida población de un sector como lo es la 33 Calle, que crece de forma acelerada. Le mostramos un poco de cómo la industria ha elegido esta zona para la instalación de sus plantas y bodegas. La mano de obra nuestra es considerada excelente. Y bueno, el elemento de estar cerca del aeropuerto, estamos a 10 minutos prácticamente, y pues del puerto aproximadamente 45 minutos. Creo yo que es un elemento muy importante para esta empresa. Cabe mencionar que la generación de empleos con las primeras etapas de construcción ya han traído beneficios a muchas familias. Actualmente en la segmentación tenemos unas 80 personas trabajando actualmente, y se espera que en el pico máximo alcancemos entre 400 a 500 personas. Y exactamente en la parte más alta del plantel se construye un moderno sistema contra incendios, el cual tendrá la capacidad de poder abarcar toda la planta. Esto, ingeniero, como parte de las exigencias de esta empresa tan importante a nivel mundial. Es correcto, es parte de las exigencias, la seguridad es número uno para toda su gente, y el moderno sistema contra incendios es parte del proyecto como tal. Una vez habilitada la magna obra, que tendrá un costo de casi 55 millones de dólares, su funcionamiento será 24-7. Según la Secretaría de Trabajo, el rubro de la maquila sigue siendo el principal generador de empleos en el sector. Es una de las fuentes de trabajo en la cual, por su forma de operar, permite la oportunidad de contratación de muchas personas. Nosotros esperamos en que este año 2020 siga en la misma situación. Nosotros consideramos que perfectamente, con las inversiones que pudiesen hacer en el sector de la maquila y que ya han anunciado, se van a generar un promedio en este año arriba de los 10.000 empleos, nuevos empleos. Desde la 33 calle finalizamos con nuestro reporte. Para HCH, le informó Zulicalix, acompañada por Eduardo del Toro Mengíbar, en cámaras y edición. ¡Gracias!